Cuando abandoné mi hogar terrenal, y los encampos que amaba yo aquí, triunfal entraba en mi hogar celestial, Jesús logrará para mí. Triunfal entraba, triunfal entraba, con mi Jesús que me espera, yo haré. Triunfal entraba, triunfal entraba, triunfal entraba, por él yo tendré. Triunfal entraba, triunfal entraba, triunfal entraba, triunfal entraba, tu huirás. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!